En el municipio de Tampico se registra durante este miércoles el primer incendio en casa habitación por el presunto cortocircuito en una serie de luces navideñas al dejarlas funcionando durante día y noche sin que nadie se encontrara en la vivienda. Los hechos se registraron poco antes de las 8 de la mañana en el domicilio de la privada Juárez entre calle Tula y Jaumave de la colonia obrera en esta ciudad, cuyo incendio prácticamente consumió todo el patrimonio de esta familia en tan solo unos minutos. Jaumave, bueno pues acudimos por ahí inmediatamente con el personal y si efectivamente es una casa donde habitan cinco personas dividida dentro del solar en dos habitaciones la cual se consumió totalmente. Manifiesta a la propietaria que presumiblemente pudo haber sido la causa de una serie de luces navideñas que tenía al interior de una de las casas que es la que pudo haber originado cortocircuito y posteriormente lo que es el incendio. Juan García Hernández, comandante de bomberos en Tampico, reiteró el exhorto a la ciudadanía en estar al pendiente de las conexiones de luces navideñas en los hogares y en caso de salir de la vivienda desconectar estos artículos para evitar este tipo de situaciones. Aparte de lo que es la calidad de la serie de luces navideñas siempre recomendamos también estar atentos, desconectarlas si no estamos en casa y estar al tanto de la serie de luces navideñas y bueno pues tener de la mejor calidad posible, buscar que estén normatizadas, es decir que ofrezcan la seguridad para evitar este tipo de siniestros. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.